Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Bramble The Mountain King. Se trata de una aventura en un bosque en la que nos vamos a tener que estar escapando de algunos monstruos, da un poquito de miedo. Si han visto en mi canal la serie Little Nightmares se van a dar cuenta que es bastante parecido. ¿Qué es eso? Se escuchan tremendos monstruos. Una pesadilla lo despertó, asustado por el cuento de su madre, buscó el consuelo de su hermana, pero ella no estaba por ninguna parte. ¡Ay, se escapó! ¡Ahí comenzó! Mira, tenemos fósforos. ¿Qué dice? A ver, esto lo puedo girar así. ¿Quién está tardito? Bueno, a ver si los doy vuelta completamente. Bueno, es como que esto me parece que es para mostrarnos que podemos interactuar con los objetos y se caen las cosas. Ok. Hay cosas ahí como que iluminadas. ¿Esto? Un soldadito. Ok, acomodó a los soldaditos, los puso en su lugar. Esto más que nada me parece que es como un tutorial para enseñarnos a jugar el juego. Acá hay una pintura. ¿Qué es eso? Son como... Son como monstruos. Fíjense que hay un niño tirado en el suelo y hay un montón de monstruos... Narizones. Acá hay algo más para mirar. Ah, Ol es él y Lilemore es su hermana, supongo. Tiene ocho años él y once años tiene su hermana. No puedo salir de ahí, pero pará, ¿hay algo más acá? Era hace una vez una niña que una noche se escabulló por la ventana de su habitación, pese a que su madre le había dicho que no lo hiciera. Se adentró en el bosque y, al principio, recibió una carlosa bienvenida y promesas de aventuras. Pero de repente, el bosque se volvió frío y oscuro. La niña sintió miedo. Quería regresar a casa, pero la zarza trepaba por sus brazos y piernas y no podía escapar. Y nadie volvió a verla nunca más. ¡Ah, qué lindo cuento! Un cuento para dormir, por lo que veo. Eso es lo que pasa si no hacéis caso a vuestra madre. Especialmente tú, Lilemore. Les había dicho su madre antes de darles el beso de buenas noches. Ok, supongo que esto está relacionado con lo que hizo la nena, que parece que se ha escapado por la ventana. Ok, vamos a tener que salir tras ella. La oscuridad de la noche le daba miedo. Iba a salir con la vela, me imagino. Ah, se cambió. Pero que su hermana no estuviera con él, le daba más miedo aún. Si te gusta mi contenido, recuerda dejarme un like, que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal. Ay, se apagó la vela. De día, el bosque vecino era un sitio familiar. De noche, el bosque vecino es una historia. Pero de noche, hay un bicho ahí caminando. Hay un bicho ahí caminando. Por el pasto, por el camino. No había ni rastro de Lilemore y Eole deseaba poder preguntarle a las piñas o si la habían visto. Pero si las piñas conocían su destino Decidieron no revelarlo Una piña Una piña con forma de persona Tiene bracito y tiene piernas ¿Qué hay acá? Otra piña Pero mira, hay una con una corona Y está como reinando Sobre las otras piñas que están alrededor ¿Qué fue eso? ¡Hala! Un ciervo Acá, parece que podemos subir por acá No parece que tenga que hacer equilibrio Parece que el nene solo se mueve de un lado para el otro Pero yo no estoy tocando nada Y viene bien ¿Se va a deslizar por ahí? No la veo tan empinada ¡Ay, sí! ¡Sí, sí estaba empinada! Ok ¿Y ahora? ¿A dónde vamos ahora? Mira Manzanas Mira la espiñita No sé qué onda Seguro que van a ser importantes más adelante las piñas Pero no sé Por ahora nos la muestran y no... ¡Ah, mira una casita en el árbol! ¿De estar acá? ¿Nuestra hermana? Acá hay fuego Rotar Hay una llave Tengo que hacer que se caiga, seguro Ahí está Y ahora la voy a poder agarrar Ahí está Y con eso seguro que voy a poder abrir esta puerta ¡Exactamente! Tremendo bosque Está buenísimo Ok ¡Ah! Tiene plataformeo el juego, eh Mira Me va a salir a la primera ¡Pero qué crack! ¡Ay, Dios! Eso fue un pájaro Y no parecía un pajarito Más piñas ahí La familia piña le vamos a llamar Ok, ahí me puedo caer ¿Perderé si me caigo? Parece que no Hay algo allá en el fondo Ah, mira Te puedes agachar también Está muerto de frío, me parece Mmm Creo que me equivoqué No sé si debería haber entrado acá Pero bueno Hay una niña ahí con un Una luz en la oscuridad Un símbolo de esperanza Una chispa de valentía Ok Ah, puedo ir por acá Ya puedo correr otra vez Menos mal No me gusta cuando los juegos Estos obligan a ir caminando Despacito Porque Ah, mira Qué bueno Que se ve esto Alguien está cantando Ok Me parece que puedo escalar por acá Tenía toda la pinta Por ahora lo noto como un juego Bastante intuitivo Es como que te va marcando Más o menos por dónde puedes ir Por dónde no Ok Ay, pensé que era alguien cantando En realidad es un monje Que está tocando como una flauta Esto no va a terminar bien, ¿verdad? Ah, no, es ella Es la hermana ¿Qué tienes ahí? Preguntó Lillemor Qué brillo más hermoso Qué piedra tan extraña Es ligera como una pluma Dijo examinándola minuciosamente Vamos a jugar, hermanito Dijo Lillemor emocionada A ver si puedes darle A esta piña ¿A apuntar? ¿Sabes lo que voy a hacer, verdad? No, ya la apunté a la chica No me mintás Qué lástima Supongo que la tengo que ir a agarrar otra vez Ahí está A ver, le quiero pegar a ella A ver Ahí está No da igual, no pasa nada Chao Aplausos, aplausos ¿Y ahora? En el aire Chao Qué crack ¿Y ahora? ¿Otra vez en el aire? Papita pa'l loro Y ahora a ella se la pasó ¡Ay, no! No, no, se va a caer Lo atrapó No Fue peor todavía Que se caiga la piedra Se cayeron a ello Ok, me puedo mover Juntos descendieron Hacia las profundidades De la vieja ruina Por lo menos no se separaron Sígueme hermanito Yo te protegeré Dijo Lillemor Ella nunca tenía miedo No como él Ol deseaba parecerse más a su hermana Allá está la hermana Ok, o sea que supongo Lillemor adoraba las aventuras Y Ol adoraba a Lillemor Uy, casi me caigo Ahí está ¿Y Lillemor? ¿Se me perdió? Ahí está A cruzar el río No Una manzana gigante Ay, se la haga comer Así total No hay riesgo de nada No pasa nada Un ñomo Pensé que era una decoración de jardín Pero es un ñomo de verdad A ver Acá que hay No, nada Uy No parece ser una Muy amistosa Que digamos Ok Te dejo en paz Tranquila Adita Lillemor Debe haber subido por acá ¿Un campanario? El ñomo debe estar haciendo sonar la campan... Pana Se cayó la campana Hizo pelota a todo Control izquierdo Agacharse No puedes correr y agacharte Ok, ¿y ahora? ¿Podré subirme a la campana? Ah, hay algo allá En el rincón Rotar Ahí está el ñomo Hola, ñomo Dale Salí de ahí Hermano Se ríe Se ríe Nos abre la puerta ¿Dónde vamos? Ok La verdad que me parece una idea magnífica Meternos en un bosque peligroso Y seguirle la punta a unas criaturas mágicas Que seguramente no nos van a querer hacer daño Los ñomos son criaturas peculiares y juguetonas Viven pacíficamente la luz del día Y permanecen en sus casas por la noche No se sabía de visitantes que no quisieran comérselos Hasta hoy ¿Están a estos días? Ok Mira que bonito el puerco-spin ¡Sonic! ¡Es Sonic! Antes de encontrarse con los anillos Con los... Si, anillos La puerta está cerrada No la puedo abrir ¿Qué hay acá? Otro ñomo Pero ese te está clavando un siestón Recoger con la R Está llamando a alguien Ahí salió ¡Ay, mirá la familia duende! ¿Me van a ayudar a empujar? A ver, a ver Quizás todos me ayuden a empujar No, dice que es como que no Y no tengo inventario, parece, tampoco Ah, es que ahí está, me junté con todos Vamos a jugar a la escondida Ok, hay que buscar los ñomos seguro Mira, ahí hay uno Ahí hay otro, mira Ahí está Ahí hay otro Qué gracioso este va... No, no era Se escucha... Hablan Mira, ahí hay otro Me parece que hablan para ayudarte a buscarlo Escuché... Ahí está Ahí está Me faltan... Me faltan tres Escuché por este lado un ruidito Ahí hay uno No sé, para allá no puedo seguir mirando Lo escuché por este lado Pero no lo veo Debería estar en la pantalla por el ruido que hace No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Vi que se movían esas ramas y pensé que era... Que era un ñomo pero no Es un... Es el viento nada más Ahí hay uno, ahí mira Que bien escondido que estaba Ok, me falta uno... Me falta uno solo Este está bastante bien escondido Ahí está Te pillé Ya están todos Ahora me van a ayudar a abrir la puerta, me imagino, ¿no? Vamos, empujemos entre todos, vamos Eso es Gracias, adiós Quiero 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 Se perdió Lillemor Te fuiste sin mí, Lillemor Ay, mira, hay unos ñomos ahí de jardín De... todas son flores Me parece que lo que tengo que hacer es atraparlos Ah Ya sé lo que tengo que hacer, los tengo que corretear hacia la puerta A ver si este lo persigo Ahí se metió uno Ahí se metió otro Hay dos Y acá hay dos Y acá hay dos más Son los... los bebés... Florcita Vení, metete ahí Y acá, vos también ¿Listo? Misión cumplida Estamos ayudando a los ñomos A que sean felices con la vida No 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 Ok, y ahora Lillemor ¡Mas Fá! alto golpe me di, me parece Ok, acá vamos a poder cruzar el... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, casi me voy al agua! No sé qué pasa si te caes al agua Ok Hay una rana ¡Uy, es una rana! ¡No sé qué pasa si te caes al agua! ¡Ya está! ¡Esa el Ray-rana tiene una corona! ¡Uy! 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 Se fue. Ok. No veo abrirle, amor. De nuevo. Allá arriba está. Vamos de nuevo. Ok. ¿Dónde va a llevar esto? Uy, un río, pero... Uy, nos caemos, nos caemos otra vez. Uy, pensé que me caía el agua. No. Chief izquierda a correr. Se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. No, 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 no. Ahí está. Uy, me salvé. Me salvé, pero con lo justo. Un pozo. Ambos eran curiosos, pero de forma diferente. Aunque Lillemor nunca se detenía, Ol, Ule podía quedarse totalmente ensimismado. O colgado, como decimos acá. Uy. Y de repente, Olé estaba de nuevo solo. Ok. Supongo que tenemos que seguir esta hada. Caramba. Uy, casi me voy. No, me fui de... No, me fui al agua. Me fui al agua. Ah. Ok. La perspectiva no ayuda mucho. Perdón, 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 perdón. Vamos de nuevo. Ahí está. Uy. ¿Esto se cae? Se cae, se cae, se cae, se cae. Saltemos. Sí, se cayó. No, no, no. Casi me caigo. Ahí está. Sí, pero estas no eran las hadas que nos habían gruñido. ¡No! ¡Se llevó a Lillemor! La metió en la bolsa. ¿Y nosotros qué hacemos? Me viene a buscar. No, 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 no. ¿Por dónde corro? ¿Por dónde corro? Me va a atrapar. ¡Ule se tiró al agua! Y muchas opciones no le quedaban. El río era fuerte. Y Ule era débil. No tenía la más mínima posibilidad. Pero entonces el murmullo del río se atenuó. Ole se alegró de volver a tener los pies en tierra firme. Pero bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que el juego arrancó bastante bien. Me gustan mucho los gráficos y se ve bastante entretenido. Pero nada, si les gusta mi contenido recuerden suscribirse al canal, activar la campanita. Y déjenme un like que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal. Esténse atentos que el juego lo vamos a subir completo. Y nada, si me han visto hasta acá les mando un abrazo grande y espero volver a verlos pronto. ¡Chau!